Todas las que proponen pagar para entrar en Madrid sin atasco, para saltarse los atascos, pues ¿qué proponen? Nos lo cuenta Peyo Moriones, nos proponen una especie de carril premium, podríamos llamarle, Peyo. Efectivamente, pagar por circular por, por ejemplo, uno de estos carriles de la M40, es esa propuesta de la patronal de grandes constructoras. Dicen que, por ejemplo, reduciría hasta un 50% los atascos en hora punta en acceso a la capital. Y atención, porque añaden que contribuiría a reducir un 15% la contaminación. Pero, ¿cómo se llevaría a cabo? Bueno, según la patronal dicen que es algo dinámico. Es decir, se pagaría más cuanto más libre esté el carril y menos cuanto más ocupado. Sería variable según los atascos. Dicen que la gente tendría opción a pagar e ir más rápido o ir por los carriles más ocupados. Bueno, atención, porque esta medida ya se lleva a cabo, por ejemplo, en Estados Unidos, en algún estado como California. En Los Ángeles, por ejemplo, ya se paga por circular por las autovías de acceso. Bueno, es una medida que dice la patronal, se tendría que llevar a cabo en grandes ciudades como Barcelona o Madrid, como decimos, para reducir los atascos en hora punta. Ahora, no sé cómo sentaría eso a los conductores de tener que pagar por ir más rápido. Por lo pronto, Pello, vamos a ver cómo le sentaría a las organizaciones de consumidores si le empezasen a llegar quejas de ciudadanos que se consideran todos iguales y de repente han visto que hay conductores de primera, los que pagan, y conductores de segunda, los que no se pueden permitir abonar cada día una cantidad por entrar en Madrid a trabajar. Bueno, a nosotros nos gusta que los filántropos de las grandes constructoras planteen medidas para el beneficio, para el bien común, pero es que no nos lo creemos, no nos lo tragamos. Lo plantean porque quieren buscar otro nicho de negocio, quieren ganar más dinero por otra vía y punto. Y está claro que sí, podría ser que ciertos señores y señoras privilegiados a nivel económico pudieran beneficiarse de una mayor velocidad, pero es que no se puede plantear carriles de ricos y carriles de pobres, no se pueden establecer clases sociales para conducir ese tipo de medidas. A nosotros nos parecen lamentables, aunque vengan de señores que quieren beneficiarnos a todos, aunque posiblemente, sobre todo, quieran beneficiarse de sus propios bolsillos.